Tuvimos una denuncia de daño, se caracteró en inicio, vino un masculino a denunciar que se había ausentado de la ciudad por motivos laborales y que a su regreso constató que ignorados en una vivienda precaria que tienen en terreno que está en segundo sombra entre Pedro Alonso y Genú, es un terreno usurpado, le habían prendido fuego la vivienda precaria, el rancho, así que vino a hacer la denuncia, se le tomó la misma, se le dio intervención a la UFI8. Si bien es un lugar usurpado, la vivienda fue incinerada, la vivienda precaria, así que puede haber un delito detrás de esto y se le dio intervención a la UFI8. Existió un accidente donde un chico se golpeó la cabeza, ¿verdad? Claro, nosotros tomamos conocimiento aproximadamente 16 horas de un llamado donde daban cuenta de un accidente de tránsito en calle Godoy Cruz y Lugona. Se comisiona el móvil de la zona al lugar y al arribo, bueno, se encuentra con un automóvil Peugeot de color gris, 306, con una persona masculina, el cual estaba sin lesiones y manifestaba que momentos antes fue colisionado por una motocicleta, que bueno, el hombre se detuvo y al querer asistir a este se reincorpora al motociclista, se sube a la moto y se da la cuda, sin identificar, sin hablar con él, nada. Así que bueno, nosotros en principio no haber lesionado y demás, se le explica los pasos a seguir, lo que tiene que hacer con el seguro, con la empresa. Y a las 18 horas tomamos conocimiento por parte del hospital del ingreso de una persona, un joven más o menos de 26 años, el cual tenía un traumatismo de cráneo con lesiones graves por tener un derrame aparentemente en el cráneo y eso hacía que las lesiones sean con riesgo de vida. Así que bueno, los familiares lograron una derivación de urgencia a un lugar de alta complejidad. Nosotros entrevistamos a los familiares en los cuales nos manifestaron que este joven había llegado a la casa momentos antes y que había dicho que había tenido un siniestro, un accidente, pero bueno, no alcanzó a decir dónde, en qué lugar y demás y se descompensó. Así que nosotros expresamos que podría tener relación con este accidente. Así que está en materia de investigación poder certificarlo. No tenemos ni la moto, el vehículo tampoco, así que estamos trabajando con eso. Menos mal que el del automóvil radicó la denuncia, digamos, lo hizo bien. Quiero decir que ante cualquier circunstancia hizo lo que debe hacer, ¿no? Radicar la denuncia correspondiente. Sí, sí, exactamente. El hombre muy responsable de lo que estaba haciendo se quedó en el lugar, se puso a disposición de la policía y demás. Así que, bueno, brindó todos sus datos, que es lo que tenemos. Y bueno, surgió eso y bueno, tenemos la sospecha de que se trataría del mismo accidente. Lo que desconocemos, los motivos por qué se retira este joven con el vehículo, el que lo hizo, si es porque la moto tendría alguna situación rara, algún impedimento o algo, o simplemente por temor a que se la secuestre la policía en el marco de las actuaciones que se inician, por decir, es culposo. Digo, qué lástima, ¿no? Porque el chico ahora, con riesgo de vida, ojalá que salga, ¿no? De cualquier manera, qué problema para el hombre que conducía el vehículo y también obviamente para el chico, porque el chico creyó que estaba bien y se fue a su casa. O sea, todo golpe en la cabeza siempre nos han contado que tenés mucho cuidado y hacerse asistir para un poco estudiar el caso, ¿no? Y son situaciones complejas. A veces lo hago por mi experiencia, de haber estado hablando con gente de un accidente al momento del siniestro, en ruta o dentro de una ciudad, y una hora o dos después, a consecuencia de que no quieren atender, como usted dice, por ahí no quieren hacerse atender porque se encuentran bien o por la situación de nervios que tienen, en horas después se les complicaba la salud y hasta algunos están falleciendo. O sea, lo ideal es que se dejen atender por un osocomio local o el médico que esté de turno y que evalúe si tiene lesiones internas o no, porque el problema son las lesiones internas. ¿Sabe el estado clínico que tiene el chico cuando fue trasladado o actualmente? Posiblemente tenía un derrame en el cerebro, pero no era internamente, ¿no? A causa del traumatismo, del golpe. Claro, claro. Pero no estaba certificado y estábamos pidiendo que un médico de policía pueda acceder a la historia clínica y que nos detalle bien en el sumario el carácter de las lesiones. Sí sabemos que son con riesgo de vida porque así lo informa el médico de turno del hospital. Fioravanti, ¿qué más ocurrió? ¿Qué pasó con esos chicos que se pelearon? ¿Se pelearon o alguien lo vio a otro y le aplicó un golpe de puño y dice que también después, cuando estaba en el piso, le acestó algunas patadas? Sí, eso fue en un comercio de razón social, Pancho Villa. Hubo una situación en la cual le entró un llamado cuando concurrió el móvil el día viernes a la noche, ya sábado a madrugada, se habían peleado, había uno que estaba lesionado, que es el que invitamos a hacer la denuncia y vino, radicó la denuncia y tenía lesiones de carácter. Esta persona manifestó que bueno, aparentemente había un problema con anterioridad a esta situación y bueno, se encontraron justo en ese lugar y fue a gredir. Así que también estábamos trabajando y tratando de identificar al atresor al cual lo conoce con nombres, pero bueno, nosotros tenemos que certificarlo y notificarlo de la formación de la causa en la denuncia. Bien. ¿Algo más? No, no, eso sería todo. ¿Vino bastante tranquilo? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Me dijeron que el domingo el tránsito estaba al rojo vivo, en Valadero Real? Sí, mucho tránsito. Dentro del urbano y también nosotros estuvimos todo el fin de semana haciendo acompañamientos de hinchadas, equipos que jugaron en Rosario de Capital y Severo, así que con un móvil nuestro y de labial estuvimos haciendo el transbordo de los colectivos y de las hinchadas pidiendo a las estaciones de servicio y había, la verdad, que mucho tránsito. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Gracias por habernos atendido. Que tengan buen día.